¡Thank you very much! ¡Ok! Un aplauso para la Cicca. ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Ahhh! ¡Aparecí un pelón! ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡Inés, Ciccac! ¡Thank you very much, Cicc! ¡Ah! ¡I think you have to do it! ¡Saben por living! ¡Lo que hay que hacer para ganar su vida! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Aló! ¿Cuál no es el? ¿Es el normal school? ¿Normal? ¿No es el cual? Pues fácil, mira. ¡Aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Mira en español ¡Gracias en inglés! ¡Mira por aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué coña! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira!